Con la ayuda del gran leviatán, Ferran y Yamila subieron a bordo de un barco mercante que les llevó hacia el sur, hasta el puerto de Trípoli. Pudieron evadir el bloqueo naval español ocultos en barriles, y de esta forma consiguieron introducirse en el gran puerto comercial sin ser descubiertos. Desde allí, un intermediario los llevó a un remoto rincón de la ciudad. ¿A quién tenemos aquí? Hola, Rafi. Me alegra verte. Yamila. Ya sabía yo que no podías vivir sin mí. Oh, sí, claro. La espera ha sido insufrible. Todavía necesitas perfeccionar tu forma de mentir. Pero lo primero es sacarte de ahí, princesa. Gracias. Ya era hora. Me siento un poco confusa. Esto debía de ser un barril de ron. Aún mejor que un piscado en escabeche. Ahora cuéntame, ¿qué te trae por Trípoli? Dos razones. La primera. Quiero encontrar al asesino de mi padre. ¿Carlos ha muerto? Es una terrible noticia. Lo siento. Sí que lo es. Y te prometo que vengaré su muerte. Puedes contar conmigo, Yamila. Gracias, Rafi, viejo amigo. Y ahora coge tu palanca y abre este barril de aquí, antes de que su contenido empiece a oler a pescado escabechado. ¿Seguiste mi consejo y por fin has traído una bonita amiga contigo? Compruébalo tú mismo. Eh, hola. ¿Quién es este? Soy Ferran Morales, inventor barcelonés que te queda eternamente agradecido. Querido amigo desconocido. Debía de haber ron en ese barril. ¿Qué demonios es eso? La segunda razón por la que estoy aquí es para liberar a su hermano, que ha sido apresado por la Inquisición Española. ¿La Inquisición Española? Puede que tú también acabes paseando por el infierno. Estoy encantada de que quieras ayudarnos. ¿Eso voy a hacer? Dijiste que me ayudarías a vengar a mi padre. Bueno, lo asesinaron los mismos individuos que tienen al hermano de Ferran en su poder. Entonces, supongo que lo haré. Hola, Rafi. Bueno, Ferran. ¿Cuál es el plan? Ya sabes que estoy buscando a mi hermano. Se llama Jaquem y tiene el pelo blanco, muy brillante. ¿Sabes algo de él? ¿Pelo blanco, dices? Sé que llegaron aquí media docena de personas con el pelo blanco y encadenadas. ¿Media docena? ¿Así que tiene que ver con el color de pelo de Jaquem? No tengo ni idea. Pero esto se ha estado llenando de albinos desde que llegó el Inquisidor. Hasta entonces nunca antes había visto uno. Jaquem no es albino. Solo tiene el pelo blanco. Y no tiene los ojos rojos, sino grises. De acuerdo, está bien. No era mi intención ofender a nadie. Incluso aunque él fuera un albino no sería para tanto. Lo que tú digas. ¿Crees que el Inquisidor está detrás de todo esto? ¿Pero por qué? Él tendrá algún tipo de razón. Desde que los españoles conquistaron la ciudad hace cuatro años, han encontrado multitud de razones para encerrar, torturar y asesinar a gente. ¿Sabes a dónde se llevaron a los prisioneros de pelo blanco? Creo que al antiguo palacio. Ahí es donde la Inquisición ha establecido su residencia. Pero oye, en realidad nadie lo sabe y yo no te lo he dicho. ¿Entendido? Claro. ¿De quién es ese palacio? El antiguo palacio del emir. Tras la ocupación, el gobernador español se mudó a un edificio en el puerto para que pudiera vigilar la línea costera mucho mejor. ¿Problemas con los corsarios? Exactamente. El palacio entonces permaneció vacío durante un largo tiempo, hasta que la Inquisición lo descubrió. Ahora está vigilado día y noche. ¿Y qué me dices del resto de la ciudad? ¿De vez en cuando los soldados hacen patrullas entre el puerto y las puertas de la ciudad? De todas formas, no me importa. Mientras nos dejen a mis muchachos y a mí en paz. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro de que lo harán? Mientras no causemos ningún problema y no ayudemos a los corsarios, nadie nos impide seguir vendiendo mercancías a Europa. ¿Y... eres un corsario? No. Y ya veis, de esta forma todo el mundo se ajusta a las normas, ¿verdad? Dime, Rafi, ¿es verdad que formas parte de una banda de contrabandistas, saqueadores de tumbas y ladrones? ¿Pierre qué lo quieres de a ver, eh? Simple curiosidad, yo no sé nada de ese tipo de negocios. Entonces pídemelo a mí. Puedo conseguirte cualquier cosa que necesites y llevarla a cualquier sitio. Pero una buena bolsa de ducados puedo hacer llegar de contrabando toda una pirámide hasta Barcelona si quieres. ¿Te interesa? Sí, pero no tengo dinero. ¿Se gana mucho? Realmente no está mal. El mejor negocio se hace con los tesoros de tumbas antiguas. Los europeos se vuelven locos por toda esa chatarra llena de piolvo. Pues hasta luego, entonces. Mira a tu alrededor. ¡Ey! ¡Hola! Dime, ¿cómo conociste a Rafi exactamente? Mi padre y él hicieron juntos muchos negocios. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Será mejor que me vaya. De acuerdo. ¡Ey! ¡Tú! ¡Apártate! Hola, Rafi. Bueno, Ferran. ¿Cuál es el plan? ¿Qué significa esa banda negra? ¿Te ha dejado alguien cogerla? No. Simplemente pensé... No puedes cogerla simplemente. Te la tienes que ganar. ¿Lo entiendes? Pues hasta luego, entonces. Mira a tu alrededor. ¡Ey! ¡Hola! ¿Sabes para qué sirven esas bandas negras? Todo contrabandista tiene una de esas. Será mejor que me vaya. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, de verdad. De acuerdo entonces. ¿Qué quieres saber? ¿Sabes algo de la Inquisición de la ciudad? He oído decir que el mismo Inquisidor está aquí. Veo que no estás bien informado. El Inquisidor abandonó la ciudad hace dos días en mitad de la noche. Junto con su séquito, dos guías y una docena de camellos. ¿Llevaban prisioneros con ellos? No, solo soldados, sin prisioneros. ¿Qué me puedes decir del palacio? ¿Aparte del hecho de que está bien protegido? No mucho. Solo se permite la entrada a esclavos y prisioneros. Para entonces no permitirles ya salir de nuevo. ¿Todavía hay tratantes de esclavos? No desde que los españoles tomaron el control de todo el comercio. Antes había un gran mercado para ello, pero ya se ha terminado. Los últimos mercaderes de esclavos ahora venden dátiles. ¿Has oído decir que el Inquisidor solo encarcela aquí a los prisioneros de pelo blanco? Sí, es extraño, pero no sé por qué es. ¿Quizás se les acabaron los pelirrojos? ¿Cómo sabes que el Inquisidor ya se ha ido? Tengo mis fuentes. Adiós. Adiós. Buenos días, caballero. Doy gracias a la que te ha traído hasta mí. ¿En qué puedo ayudarte, buen señor? ¿Te ganabas la vida como tratante de esclavos? Yo tengo todavía incluso la licencia. Pero ya no llegan caravanas de esclavos a Trípoli. Gracias a los españoles. ¿Qué es lo que te detiene aquí? ¿Por qué no te has ido como los otros? Mi honorable madre está enferma. Y yo soy el único de sus hijos que todavía permanece aquí. No puedo marcharme. ¿Estarías dispuesto a venderme a Palacio como esclavo? Estás loco. ¿Por qué querrías hacer eso? No puedo decírtelo. Pero queremos jugarles una mala pasada a los españoles. Bueno, en ese caso me apunto. Pero solo si puedo sacar un beneficio. Yamila, vente para acá, por favor. Voy a intentar colarme en el palacio como esclavo. ¿Como un esclavo? Ya sé que tienes cierta tendencia sumisa, pero... ¿cómo vas a hacerlo? Con un tratante de esclavos auténtico. Hasta tiene un título. Una vez dentro, buscaré a Jaquen. Voy contigo. No. Sí. ¿Vendes también mujeres? Sí, son hermosas. Vamos entonces. ¿Qué quieres? Salam Aleikum. Dime al amo de la casa que sus mercancías han llegado. Soy el capitán de la guardia. ¿De qué mercancías hablas? Buen material. Jóvenes y sanos. Acaba de entrar y... justo para trabajar en el palacio. Bueno, no sé nada sobre ellos, pero quizá podamos hacer negocios. Tenemos un montón de porquería que limpiar. Di un precio. El capitán me resulta familiar. Sí, nunca se olvida una cara así. Él es el que dio la orden de atacar nuestro barco. Él asesinó a mi padre. ¿Estás segura? Vi su rostro. Fue él. Él atacó a mi padre. Yamila, este no es el mejor momento. No podremos hacer nada si no entramos antes en el palacio. Estás en lo cierto. Entremos primero y entonces podremos hacer algo. Buen plan. Que Allah te acompañe. Y espero que vosotros dos merezcáis el dinero. Tú limpias estiércol de camello, ¿vale? Y tú... Mejor ven conmigo. Espero que todo vaya bien. Mantén la boca cerrada. Apáñatelas por ti mismo. Vamos. Allí. Os espera vuestra nueva tarea en esta vida. Retira el estiércol. Rellena el canal y limpia las entradas. ¡Y vamos con energía! ¡Qué calor! Y el guardia ese se asegura de quedarse en la sombra. ¡Vstein! ¡V实amos! ¡Vste se asegura de quedarse en la tamamen! ¡Vste se asegura de quedarse en la sombra. ¡Vste se asegura de quedarse en la sombra! ¡Vste se asegura de quedarse en la becomeamayla! ¡Vste se asegura de quedarse en el salto! ¡Vste se asegura, por supuesto! Como dije, cuñ比較si distribuyente es la cara dada! ¡Vste se fingir, él se asegura de quedarse en las líriblas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Hay alguien ahí? Jaquem. No veo nada. Hay alguien. Hola. Jaquem. Ah. Ferran. Eres tú. Sí. Sí. Soy yo. Ferran. Nunca pensé que volvería a verte. Sí. Ya me conoces. Ya me conoces. No es tan fácil deshacerse de mí. Voy a sacarte de aquí. ¿Y yo qué pensaba que te alegrarías de librarte de mí? Ah. Olvida todas esas discusiones absurdas. Primero vamos a sacarte de aquí. A nosotros. Somos dos. No sé a cuántos prisioneros más tienen encerrados aquí en las otras celdas. Yo tampoco. Las celdas están cerradas a cal y canto. Ni siquiera pasa un rayo de luz. ¿Puedes acercarte más a la puerta? Apenas puedo oírte. Jaquem. ¿Estás bien? ¿Te han torturado? Es la vieja herida del choque al aterrizar la máquina voladora. Está inflamada. Me duele toda la pierna. Maldita sea. Tengo que sacarte de aquí lo antes posible. A nosotros. Sí, sí. Hago lo que puedo. Jaquem. ¿Quién más está contigo? El emir. ¿El ex gobernador de la ciudad de Trípoli? Correcto. Llevo prisionero aquí siete años. Desde que los españoles ocuparon la ciudad. ¿Cómo estáis? Sois los que más tiempo lleváis aquí, ¿verdad? Sí. De todas formas, todavía me tengo en pie. Al contrario que tu hermano, que ha cogido unas fiebres y no está en nada bien de salud. Me encargaré de él en un minuto. Necesito encontrar alguna palanca para abrir la puerta. Olvídate de la palanca. Mejor busca una llave, porque créeme, sin ella no vas a poder abrir la puerta. Participé personalmente en la fabricación de las puertas de estas celdas. Están fabricadas a toda prueba como yo quería. Y hay que decir que realmente conseguí lo que quería. Muy bien, conseguiré la llave. Jaquem, me has oído. ¡Voy a hacerlo! ¡Aguanta! Me temo que ya no puede contestar. Sus fiebres han empeorado mucho. ¡Certura! 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Lleva tiempo delirando sobre una ciudad perdida en el desierto. La ha mencionado muchas veces en estos últimos días. ¡Certura! Lo que digas. Lo importante ahora es conseguir la llave. ¿Jaquem? ¡Fren! ¡Consigue la llave! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Vale? 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 Oh! ¿Qué pasa? 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 Yamila Psst Toma, esto es para ti Con los mejores deseos del guardia de la prisión Ferran, ¿qué pasa? Te enseñaré quién manda aquí Y yo te demostraré de quién soy hija Toma esto, maldito asesino ¿Serán estas? ¿Serán estas las llaves que estás buscando? Creo... Creo... Creo que sí ... ¡Jaquem! ¡Mi querido hermano! Serrán La fiebre ha bajado, pero necesitamos agua y alimento Sí, nos vamos de aquí de inmediato Abre primero las otras celdas, por favor Hay otros prisioneros ¡Eres libre! ¡Sal! ¡Venga! ¡Vaya! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Habéis estado de fiesta sin mí? ¡Rafi! ¿De dónde sales? Subí por el muro ¿Dónde está Yamila? En el palacio, aún no hemos acabado con los guardias Todavía hay dos correteando por ahí ¡Bien! Entonces hay algo que todavía puedo hacer Tengo un sable y tú puedes coger el de Yamila por ahora ¡Eh! ¡Los prisioneros han escapado! ¡Ayuda! ¡Esos demonios andan sueltos! ¡Muah! Vamos Con qué rapidez cambia la suerte de lado Habéis hecho un excelente trabajo Ha sido más rápido de lo que hubiera imaginado Y ya te he oído decir eso antes Solo que esta bien suena mucho mejor ¿Y ahora? Bien, hay que solucionar el asunto de esos dos que están en la presión Y entonces saldremos de aquí ¿O quieres dejarte tú mismo una corona de laurel de la victoria? Pero ¿dónde se supone que vamos? Primero hacia el escondite Luego ya podremos debatir qué es lo siguiente a hacer Me alegro tanto de que ya estés mejor, Haken ¿Todos vosotros? Tenemos que darte las gracias por eso, Ferran No estaríamos aquí sentados si no fuera por ti Esto... Mientras delirabas a causa de la fiebre Mencionaste algo sobre una ciudad Sí, Certura La legendaria ciudad perdida del desierto Como dicen muchos Está deshabitada excepto por la reina Que es la única que vive allí Sus habitantes se han dispersado a los cuatro vientos Pero volverán Y muy pronto Ya que es el anhelo de su hogar lo que les hace volver Y no solo eso ¿Qué quieres decir? Hay algo que une a los habitantes con su ciudad Es el agua que bebieron cuando eran niños Y que todavía tiene efecto sobre ellos Un agua que puede curar todas las heridas Y que da a los Certurianos fuerza vital ilimitada ¿Cómo sabes todo eso? De los propios Certurianos Beber el agua tiene un pequeño efecto secundario El pelo se vuelve blanco Sí, somos Certurianos Tú también Pero yo tengo el pelo negro Porque nunca has bebido el agua Al menos no directamente Nuestra madre estaba embarazada de ti Cuando tuvo que huir de Certura Pero tus ojos son tan claros como los nuestros Pero yo... No entiendo Lo sé, Ferran Eso es porque nunca has sentido este deseo por ti mismo Pero yo sí Sabes que me he pasado la vida buscando una razón para ello Y ahora... Ahora que lo sé No quiero pasar un día más sin un hogar ¿De verdad quieres ir a Certura? ¿En serio? Todos nosotros Pero estás muy enfermo y totalmente incapacitado para viajar Seguro que en Trípoli podemos encontrar a un buen médico Solo hay una medicina que pueda curarnos Pero ¿Cómo crees que vayamos a conseguirlo? Si tienes razón Esa ciudad está en medio del desierto Y tú ni siquiera tienes fuerzas para mantenerte en pie ¿Cómo vas a marchar por el desierto día tras día? Y cargado además con provisiones, agua y demás Nos encargaremos de ello El recuerdo de Certura nos dará fuerzas ¡Pero eso es ridículo! ¡Morirías seguro! No, Ferran Es nuestra única oportunidad de sobrevivir Encontraré la ciudad Y averiguaré cuál es la ruta más corta Y luego volveré a por ti Pero no sabes suficiente sobre ello Eso será mucho más peligroso Agradezco tu preocupación, querido hermano Pero confía en mí Te he liberado de las garras de la Inquisición Y ahora encontraré esa ciudad del desierto Nos pondremos en marcha en tres días No, no en tres días Debemos darnos prisa No somos los únicos que quieren viajar a Certura El Gran Inquisidor pronto partirá hacia allí también Tan pronto como encuentre lo que está buscando Y eso no será dentro de mucho ¿Qué dices? ¿El Gran Inquisidor quiere ir a Certura? Por eso nos estaba buscando Necesita la llave para poder entrar en la ciudad Y entonces será demasiado tarde para todos nosotros ¿Y dónde está esa maldita llave? Nadie lo sabe exactamente La llave se rompió en varios trozos Y se distribuyó entre los Certurianos Antes de la Gran Diáspora Cuando se dispersaron a los Cuatro Vientos Pero el Gran Inquisidor ha estado buscando tenazmente E incluso por la fuerza Y ya ha conseguido juntar algunos trozos Ya tiene algunos fragmentos ¿Quieres decir que no los tiene todos? Lo veo improbable No lo creo, desde luego Estaba muy enfadado Cuando vio que no teníamos ninguno de los fragmentos Sí Pero cualquier tipo de información le es útil Partió a toda velocidad hacia el desierto Entonces tendremos que encontrar los trozos que faltan antes de que lo haga él Entonces, en marcha ¿A qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? ¿Has visto alguna vez al gran inquisidor? Solo como una forma en la sombra. Siempre se mantenía el fondo mientras sus secuaces torturadores hacían su trabajo. ¿Qué hará si consigue todos los fragmentos? ¿Qué es lo que busca en Cersura? Puede que quiera recuperar para la iglesia todas las reliquias de una cruzada perdida. ¿Para la iglesia? Sí. Hace doscientos años un grupo de caballeros cruzados estableció su base en Cersura. Supongo que la iglesia sigue especulando sobre si aún existe allí un botín. Podría estar en lo cierto. Si el gran inquisidor encuentra todos los fragmentos de la llave, entrará en una ciudad sin habitantes que podría saquear sin problemas. No obstante, no subestimes a la reina. No permitirá eso. Preferiría enfrentarse sola contra todo un ejército que renunciara a su ciudad. ¿Pero tiene alguna posibilidad de poder hacer frente al gran inquisidor y a sus seguidores? Eso espero. Pues si no, los días de Cersura estarán contados. Entonces tenemos que llegar antes que él. ¿Sabes cuál es el camino más rápido para llegar a Cersura? Simplemente seguiré en mi corazón. ¿No podrías esto... describir un poco más exactamente la ruta? Es posible, pero no lo sé. No tengo nada que lo indique en mis notas. La cabeza de la diosa de ese gato, Bastet, ¿es también la que aparecía en todos esos objetos con cabeza de león que coleccionabas? No. La única con la cabeza de un león es Sekhmet, la hermana oscura de Bastet. No, pero eso no lo sabes aún, Jaquem. La máquina voladora con la vaina de piel y el cesto que construí recientemente, ¿te acuerdas? Sí, y además llegó a volar. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? ¿Pusiste esa cosa en el aire? Sí, incluso conseguí llegar volando hasta el sur de España. ¿Tan lejos? ¿Y a pesar de tu miedo a las alturas? No eres solo un genio, sino que también tienes el corazón de un león, hermano mío. ¿Pero por qué huyó nuestra madre de Cershura? No sé qué pasó exactamente, pero debió de ser algo terrible. La única alma que ha quedado en la ciudad es la reina. ¿Aún recuerdas a nuestra madre? Yo tenía cinco años cuando ella murió. Ya no conservo un recuerdo de ella en mi mente, solo en mi corazón. Era una buena madre, feliz y de gran corazón. Tú también la habrías querido. Sí. ¿Sabes cómo murió? De extenuación. David dijo que el viaje fue demasiado para ella. No, eso no es lo que ocurrió. Poco antes de morir, David me dijo que la Inquisición la apresó y la quemó en la hoguera. ¿Qué? Ferran, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Sí. El gran inquisidor ya debía andar tras los fragmentos de la llave en aquella época. ¿Qué más sabes sobre la reina? Que no existiría una Cershura sin ella y que debe de ser muy anciana. He hablado con varias generaciones de Cershurianos y solo hablan de esta reina. ¿Por qué se quedó sola en Cershura? He oído que su propio destino está ligado a la ciudad. Deberíamos tener la esperanza de que continúe por mucho tiempo. Por favor, habla con nuestro anciano. Él podrá contarte más que yo. ¿Cómo te va? Agradezco a Sehmet que os enviara. ¿Conoces la fuente de la inmortalidad? No. Eso solo lo conocen los doce consejeros de la reina. ¿Qué sabes del gran inquisidor? Más de lo que una persona puede soportar. No preguntes. Debe de ser un hombre muy cruel. Cruel y profundamente malvado. Y nunca descansará hasta que consiga lo que quiere. Que Sehmet nos proteja de su dominio. ¿Sabes cómo podemos llegar a esta Cershura? Ya intenté encontrarla una vez. Se supone que tiene que haber una descripción de la ruta en las antiguas ruinas. Pero no la encontré. ¿Qué son estas ruinas? El templo egipcio en el desierto. A cinco días de viaje desde Trípoli. ¿Qué sabes de la reina? Sin su gente, ella no es nada. Y con ellos, todo. No tiene ningún poder por sí misma. Pero a través de nosotros puede volverse tan poderosa como lo fue en su día. Con nosotros y con la ayuda de Sehmet. Por lo que dices, habría que tener cuidado con ella. La reina es buena. Es a quien agradecemos el agua que pudo conseguir que mis ojos vieran de nuevo. Es ella quien se encargó durante siglos de que Cershura fuera la feliz ciudad blanca y un paraíso radiante en mitad del desierto. Pero, ¿durante siglos dices? Sí. La fuente de su poder también conocía el secreto de la inmortalidad. Y podría ser esto lo que el gran inquisidor tiene pensado para sí mismo. Eso le vendría bien. Y si ese hombre tuviera ese tipo de poder, entonces también transformaría ese paraíso en un infierno. Me preguntaba por qué escapasteis todos de Cershura. ¿Qué fue lo que pasó allí? Se derramó sangre. Un día negro para Cershura. Muchos murieron. Y todos los demás huyeron. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegaron las cosas hasta ese punto? No lo sé. Y me alegro de no haber estado cerca del templo de la reina. Mi familia salió ilesa. Gracias a Sehmet. Descansa un poco. Gracias, chico. Que Sehmet te acompañe. Hola, Rafi. Bueno, Ferran, ¿cuál es el plan? Gracias de nuevo por tu ayuda, Rafi. Mi periplo me conduce ahora al desierto. Mi hermano y yo queremos encontrar Cershura. ¿Has oído hablar de esa ciudad? Un poco. Pero lo que escuché sonaba bastante prometedor. ¿Si sabes qué? Que iré contigo. ¿Estáis seguros? No sabemos cómo encontrar el lugar. Ni dónde deberíamos buscar los fragmentos perdidos de la llave. Ni lo que encontraremos allí. Suena a juego de niños. ¿Cuándo empezamos? Pues hasta luego, entonces. Mira a tu alrededor. Señor. ¡Eh! ¡Hola! Has oído bien. Voy a buscar la ciudad del desierto de Jaquem. Cualquier ayuda nos vendrá bien. Pero por supuesto, que os quedéis o vengáis es solo decisión vuestra. Es eso lo que quieres, entonces. ¿Quieres que vaya contigo? Va a ser una carrera contra el tiempo. La herida de Jaquem le está envenenando la sangre. Pronto no habrá cura para él. Nadie sabe a ciencia cierta dónde está la ciudad. Pero ese gran inquisidor loco intenta dominar el mundo. Bueno, ya que lo has pedido tan amablemente... En serio, Yamila. No quiero que te ocurra nada. ¿Estás de broma? Definitivamente estoy contigo. Por supuesto que me alegra oír eso. Pero piénsatelo una vez más. Las cosas podrían ponerse muy difíciles. Pero, ¿con quién te crees que estás hablando? Por si lo has olvidado. Yo soy Yamila, la hija de Carlos. Y ya he vivido un montón de aventuras anteriormente. Lo siento, no pretendía. He luchado codo con codo con mi padre, tanto en mar como en tierra. He sobrevivido a un motín. He oído pasar las balas de cañón junto a mis oídos. E incluso alguien una vez intentó quitarme la vida con un hacha. Pero, ¿sabes qué es lo peor por lo que he pasado con diferencia? Ni idea. Pero eso del hacha tiene muy mala pinta. No. Cuando estábamos en el palacio y el capitán me reclutó para coser como un ama de casa. Muy bien, Yamila. Será un placer tenerte a bordo. Salam alecum, honorable Emir. Alecum salam, mi joven amigo. Una nueva aventura nos espera. Iré en busca de Cersura con mi hermano. Ya sabes la ciudad de la que no deja de hablar. Pero es solo una leyenda, creada por ladrones de tumbas que podrían usar esas historias para multiplicar el valor de sus mercancías por diez. Jaquem está seguro de que realmente existe. Y sin duda alguna, él no es un ladrón de tumbas. Si crees en ello, iré contigo. Según están las cosas ahora, no puedo quedarme aquí. Y yo solía viajar a menudo con caravanas por el desierto. Ya desenvolverme bien. Os puedo llevar si queréis. Gracias. Estamos encantados de aceptar tu oferta. No hay suficiente oro en el mundo para pagar lo que has hecho por mí. Si puedo ayudarte ahora, me harás un hombre feliz. Ya nos veremos, honorable Emir. Mi corazón se llenará de gozo. Lo primero que necesito para el viaje es prepararme. De lo contrario, no conseguiremos coger una ventaja de dos días. Pues ya está. Todavía hay agua y provisiones en un lugar oculto de mi palacio. Puedo ir a buscarlas. Muy bien. Voy a dibujar un mapa con los otros Cersurianos, indicando el camino a las ruinas egipcias. ¿Por qué? ¿Qué se supone que vamos a hacer allí? Supuestamente ahí está la sala del mapa con una descripción sobre cómo llegar a Cersura. ¿De verdad? ¿En las viejas ruinas egipcias? Creo que ya he estado allí. Bueno, entonces puedes ayudarnos. Muy feliz. En cuanto tenga las provisiones. Bien. Y yo conseguiré mantas, lámparas y tiendas. Te ayudaré con eso, Rafi. Eso es mucho para vosotros dos solos. Yo también voy. ¿Y quién se va a encargar de los camellos? Todavía hay uno en los jardines del palacio, pero no está demasiado bien, desgraciadamente. Puedo pedir ayuda a mis súbditos más fieles y conseguir tres camellos, pero eso no será suficiente. No, necesitaremos al menos dos más. Una pena que el camello de palacio esté enfermo. Se te puede dar bien, Ferran. Tengo la sensación de que vas a tener buena mano con los camellos. ¿De verdad lo crees? Estaba pensando justo lo contrario. ¿Qué es lo que se puede hacer? Incluso aunque puedas ponerlo en forma otra vez, todavía necesitamos uno más. Somos cinco. Y cada uno tiene su equipo y provisiones. Sí, así es. Tus tres camellos, el enfermo, y luego otro más. Entonces los otros cerzurianos tendrán que quedarse aquí. Están demasiado débiles para poder caminar. Es mejor si volvemos a recogerlos una vez que hayamos encontrado certura. Ya he hablado con ellos. Están de acuerdo en que deberían esperar y descansar en la guarida de Rafi. Entonces ya está todo arreglado. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y yo me encargaré de los dos camellos que faltan. Jaquem. Sí, hermano. Imagino que sería bastante absurdo preguntarte si sabes un par de cosillas sobre camellos. Correcto. ¿Una limosna para este pobre viejo? Lo siento mucho, de verdad. Pero no tengo nada. Piensa en mí cuando tenga algo, señor. Alá se lo agradecerá. Buenos días, caballero. Doy gracias a Alá que te ha traído hasta mí. ¿En qué puedo ayudarte, buen señor? ¿Qué haces de nuevo aquí? ¿Ya no eres más un esclavo? No. Superamos a los guardias y por el momento los tenemos encerrados en la prisión. Los españoles no se merecen nada mejor. Quizás debiera vender a los soldados como esclavos. O quizás debería trasladarme al palacio y hacer que trabajen para mí. Eso les vendría bien. Como quieras. Aquí tienes la llave de la prisión. ¡Que te diviertas con los soldados! Así lo haré. Hasta luego. Que Alá te acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Yamila. Hola. Estoy ultimando detalles de las provisiones y demás para nuestro viaje. Por supuesto, lo entiendo. No te detengas. No. ¿Yamila? ¡Eh! Hola. Dime, ¿sabes algo sobre camellos? No, no te puedo ayudar con eso. Los camellos no son una de mis especialidades. Toma, puedes utilizar esto. ¿Y cómo? Mi garganta está tan seca como un arbusto del desierto en otoño. Eres un buen hombre. Alá te agradecerá tu amabilidad. ¡Salud! Saludos, buen hombre. ¿Has oído hablar alguna vez de Cersura? ¿Zarcero? Ese era el nombre del camello guía de la última caravana. Una bonita criatura. Me refiero a Cersura, la ciudad del desierto. ¿Gazuza? Eso significa hambre en español. Me sé esa palabra en casi todos los idiomas. ¡Cersura! ¿Podrías repetirme la pregunta? ¿Por casualidad no sabrás algo de camellos? ¿Camellos? Es la única cosa sobre la que sé. ¿En serio? Sí. Era el cuidador de camellos en el palacio de Lemir. Hasta que llegaron los españoles. ¿Te importaría echarle un vistazo a este camello enfermo? Tal vez lo que tiene no sea muy grave. Puede. Es solo que no he comido nada hoy y el vino tampoco durará mucho tiempo. No te preocupes. Tu esfuerzo será recompensado. Parece que el pobrecillo solo tiene una larga espina de cactus clavada entre los dedos. ¿Así que pronto podrá volver a caminar? Puedo sacarle la espina, pero entonces la herida necesitará sanar primero. Necesitamos limpiarla bien y vendarla. Limpiar y vendar. Muy bien. ¿Esto... con qué? Tráeme sal y hojas de helecho. Limpiar y vendar. 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 Gracias. Saludos. Tómate tu tiempo para verlo todo. Mis mercancías son de la mejor calidad. Vienes del desierto, ¿verdad? Entonces seguro que has oído hablar de Cersura. ¿Por qué estás interesado en algo como eso? ¿Por qué no? Parece divertido, ¿no? Cersura, la ciudad blanca, el paraíso perdido en el desierto. Esos son cuentos de hadas. Para nosotros Cersura significa algo muy distinto. ¿Como qué? Cuéntame, por favor. ¿Cuántos nombres quieres escuchar? Bueno, ¿y por qué no simplemente empiezas? La ciudad olvidada del horizonte, allí donde las tormentas de arena rugen. La ciudad sin retorno. La ciudad de la búsqueda en vano, de la eternidad. ¡Dila a muerte! Suena aún mejor. Está claro que tengo que ir allí. Solo aquel que no sepa que el desierto pudiera hablar así. No intentes encontrar aquello que no quieres ser encontrado. ¿Vienes aquí todos los días desde el desierto? Debe de ser un arduo viaje. Eso es. Por eso hemos levantado un campamento aquí y hacemos turnos. Es una pena que ya no se nos permita ir a la ciudad para intercambiar nuestras mercancías con otros mercaderes. Llevamos días viviendo a base de pan duro y judías. ¿Por qué no puedes entrar en la ciudad? El nuevo gobierno de la ciudad así lo ha decretado. Evitamos problemas vendiendo fuera de la ciudad. Aunque rara vez vas a alguien. ¿Qué vendes? Principalmente sal, pero también jabón y piedras talladas. Tenemos una larga tradición en el arte en piedra. ¿Sabes algo de camellos enfermos? No quiere levantarse. No, pero en cualquier caso no podemos entrar a la ciudad. Y el camello tampoco puede venir con nosotros. ¿Cuánto pides por uno de tus camellos? Normalmente no están en venta. Pero si nos ayudas a vender nuestras mercancías, te daremos uno. Querría un saco de sal. ¿Cuánto querrías pagar por él? Te pagaré con esta herramienta para trabajar la piedra. No sé qué es esto. ¿Qué se supone que es? ¿Qué? ¿No lo sabes? Es un aparato que sirve para sujetar las piedras para poder pintarlas por todos lados. Nada de manchas ni de dedos sucios. Déjame ver. Sí, parece bastante útil. Gracias. Aquí tienes tu sal. Adiós. Que el sol te acompañe. Gracias. 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 Buenos días, caballero. Doy gracias a la que te ha traído hasta mí. ¿En qué puedo ayudarte, buen señor? ¿Sabías que a la entrada de la ciudad hay un campamento de beduinos que venden jabón y sal a muy buen precio? Sí. Por eso el mercado está tan vacío. Los malditos españoles no dejan entrar a nadie. Y parece ser que esos chicos están hambrientos y que les gustan especialmente los dátiles. ¿Dátiles, dices? Creo que estarían dispuestos a pagar mucho por ellos. Doy gracias a Alá por enviarte. Él me ha salvado. Por Alá. Eso es lo que yo llamo un buen negocio. La verdad no he hecho uno mejor en meses. Joven amigo, muchas gracias por tu ayuda. Te invito a elegir un camello y recogerlo cuando estés listo. Sí. Gracias. Tengo un camello. Saludos. Tómate tu tiempo para verlo todo. Mis mercancías son de la mejor calidad. ¿Qué se supone que representan exactamente estas piedras? Son réplicas de un fragmento de sol al que veneramos. Traen suerte y alegría. Cuando dices un fragmento de sol te refieres realmente a un cristal, ¿verdad? Si quieres llamarlo así. Una piedra como esta no cuesta mucho en comparación con la fuente divina con la que puedes contar a partir de entonces. Adiós. Que el sol te acompañe. ¡Suscríbete al canal! Aquí está el helecho. ¿También tienes sal? Aquí tienes. Bueno, en unas pocas horas puedo tener el camello andando de nuevo. Muchas gracias, doctor. Por favor, coja lo que quiera para llenar su estómago vacío. También tengo razones para estar agradecido. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Al noreste desde este punto? Sí, ahí mismo. Estoy bastante seguro. ¿Cómo va eso? Muy bien, Ferran. Muy bien. El emir puede recordar las ruinas con bastante exactitud. Casi podríamos trazar el camino hasta allí paso a paso. ¡Fantástico! Entonces nada más puede salir mal. ¿Has podido hacerte con dos camellos? Estoy ansioso por ponernos en marcha. Tendrás que esperar un poco más, querido hermano. Tengo dos camellos, pero uno de ellos todavía está un poco débil y no podrá ponerse en marcha hasta dentro de unas horas. Está bien. En cualquier caso, deberíamos esperar al anochecer para salir. Nuestra primera parada no está lejos de Trípoli, en un punto de abastecimiento de agua en la ruta de las caravanas, pero lo suficientemente lejos para tener ya las dunas detrás de nosotros. Bien. Bueno, las monturas ya están cargadas. He preparado un poco la montura de Jaquem para que pueda mantener la pierna rígida. Gracias, Yamila. Es muy considerado por tu parte. Sí, es extraño, ¿verdad? No me reconozco ni yo misma. Ahora una comida decente y unas diestas y estaré listo para partir. Buen plan. Es exactamente lo que haremos.